A pesar de las prohibiciones y advertencias de las autoridades sanitarias de Perú para que no se produzcan reuniones de personas, cientos de feligreses de iglesias evangélicas se encontraron este sábado en la céntrica Plaza San Martín para pedir a las autoridades que permitan la reapertura de sus templos. Los manifestantes, que se identificaron como miembros del Movimiento Misionero Mundial, llegaron hasta la plaza para orar por su país y sus autoridades, según dijo el pastor Agustín Vázquez Díaz de la Iglesia Cristiana Pentecostés. Después de siete meses que hemos estado y seguimos obedeciendo a nuestras autoridades, porque nuestros templos en el momento están cerrados, no podemos reunirnos, no podemos reunir esta cantidad de personas, entonces ese es el motivo por el cual hemos escogido este lugar que más es vacioso para poder orar por nuestro país y eso es lo que hemos hecho. Aunque agregó que siguen obedeciendo a las autoridades y mantienen sus templos cerrados, Vázquez dijo que desean que estos se abran respetando todos los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud. Vemos que los centros comerciales se han abierto, las discotecas se están por abrir, los tragamonedas también se están por abrir, entonces ¿y por qué no abrir el templo? ¿Para qué? Para poder simplemente refugiarnos también, porque nosotros somos creyentes. Las autoridades sanitarias de Perú se mantienen en estado de alerta ante un posible rebrote de la epidemia de la COVID-19, a pesar de que continúa la tendencia al descenso de los casos activos en el país, que actualmente llegan a 74.676.